Maroyo Mi corazón herido Que sangra de amor, que sangra de amor Escucha sus latidos Y calma el dolor por Dios Mi corazón herido Que pide tu voz, que pide tu voz No quiere amor fingido Tú sabes que no quiero Cuando regresarás Cuando te acordarás Y cuando, cuando volverás A curar su dolor Mi corazón herido Que sangra de amor, que sangra de amor Escucha sus latidos Y calma el dolor por Dios Mi corazón herido Que pide tu voz, que pide tu voz No quiere amor fingido Tú sabes que no, que no Cuando regresarás Cuando te acordarás Y cuando, cuando volverás A curar su dolor Cumbia 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 con Maroyo Encontraré Esta nueva vida Esta nueva vida Que no sufre por amor El que tanto olvida Es tan lindo Es tan lindo vivir Como viven Los enamorados Que pudiera Abrazarte y besarte amor mío Solo yo, solo yo Murmurarte bajito al oído Por amor Por amor Tu recuerdo lo llevo conmigo Por amor Por amor Tu cariño está unido al mío ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién no tiene una ilusión? El de esta nueva vida ¿Quién no sufre por amor? El que tanto olvida Es tan lindo vivir Como viven Los enamorados ¿Quién pudiera? Y ahora ¡Está mucho mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!